Grupos armados organizados es permanente y constante. Es así que el día de ayer en una operación de inteligencia del Ejército Nacional en una tarea de judicialización de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación fue capturado en la ciudad de Medellín Ricardo Alberto Triana Pulido, alias El Ingeniero. Este bandido funge como cabecilla del Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Builes del GAO ELN. ¿Quién es este personaje? Este personaje lleva más de 20 años en la organización. Desde el año 2000 está delinquiendo en estructuras del Frente de Guerra Occidental y en estructuras urbanas del ELN. Fue explosivista del Frente Carlos Alirio Huitrago del ELN, instructor de comunicaciones del Frente de Guerra Urbano Nacional, integrante del Grupo de Trabajo Político de la Ciudad de Medellín y es el encargado de las células urbanas del ELN en Medellín. Este sujeto, en el momento en que se logró su captura, se identifica con una cédula original a nombre de otra persona. Al ser conducido a los laboratorios de la Policía Científica y Criminalística, la Regional Número 6 en la Ciudad de Medellín, se logra establecer cuál es su real identificación por medio de una prueba científica de cadactilar. Este sujeto es judicializado en fragrancia por el delito de falsedad personal y puesto a disposición de la Fiscalía 206 local. Asimismo, es de agregar que este individuo en la actualidad se encontraba prófugo de la justicia por el delito de pornografía en menor de 14 años y que se fugó en el momento de una cita médica. Además, está inmerso dentro de un proceso por fuga de presos y está incluido dentro de un proceso por terrorismo en la Fiscalía 76 especializada. Con este golpe hay una afectación significativa al Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo y al Frente Urbano Luis Fernando Giraldo Viles del ELN en la Dirección y Control de las Células Urbanas en la Ciudad de Medellín. ¿Cuál es el nombre? Este sujeto responde al nombre de Ricardo Alberto Triana Pulido, alias El Ingeniero. Señor Fiscal, en relación con los hechos ocurridos esta madrugada. Señor Ministro, la Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare, bajo las directrices del señor Fiscal General, la Delegada de Seguridad Ciudadana y la Delegada de Bandas Criminales, desde el primer momento iniciamos nuestra investigación criminal. En esto ha tenido participación la Policía Nacional a través de su grupo de la CIGIN, grupo de criminalística y grupo de investigadores, en el trabajo articulado con la Fuerza Pública, llámense Ejército Nacional y la misma Fuerza Aérea. En este contexto hemos venido realizando desde el primer momento toda la recolección de la información. Esperamos prontamente poder dar los resultados necesarios y hacemos un llamado a toda la comunidad a la confianza en su Estado. Este es un hecho que no puede cambiar la confianza para el Departamento de Casanare. El Departamento de Casanare estamos en un proyecto económico, financiero, que estos hechos no pueden pararlos y lo que debe traer es la cohesión social con la finalidad de avanzar. Y la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de su función constitucional de justicia, puede señalar que seguiremos en la investigación criminal para dar con los responsables. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias. En relación con los diálogos, posiblemente a la Nación del ELN, ¿esta situación definitivamente cierra? La posición del gobierno del presidente Duque es suficientemente conocida en esa materia, la ha dicho y la ha reiterado. Pero estos hechos de terror lo que demuestran es que no hay ninguna voluntad de paz. Bien ha dicho el presidente Duque, solamente se consideraría esa posibilidad en la medida en que el ELN libere la totalidad de los secuestrados, cese unilateralmente las acciones criminales. Esas son las condiciones que ha puesto desde un principio el señor presidente Duque y frente a estos hechos de terror reprobables, lo que queda claro es que ahí no hay ninguna voluntad real de paz. Vale, muchas gracias.